Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Teresita es un modelo de paciencia, de sencillez y de alegría y sonrisa cuando nos tratan mal. Mira esta frase de ella. En el lavandero, mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tanta fuerza que me salpicaba el jabón en la cara. Eso me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Y así ofrecí este pequeño sacrificio por los pecadores. La paciencia. Y te quiero decir una cosa que no lo dice ella ahí. Lo que estaban lavando eran paños sucios, paños íntimos y sabanas sucias. Y es muy desagradable que la otra persona sea tan insensible que salpique tu cara con esa suciedad. Y Teresita, en vez de decirle, mira, y alterarse, no te das cuenta de que me estás salpicando, callaba y ofrecía un sacrificio a Dios. Qué bueno es callarse en la casa, en la familia, en el trabajo. No tenemos que decirlo todo. No tenemos que quejarnos de todo. Se lesiona muy bien de qué te vas a quejar. Tiene que ser algo sumamente importante. Y la paz vale más que el desahogo. Piensa hoy todo el día esto. La paz y la armonía vale más que el desahogo. Hay cosas que se pueden ofrecer en silencio, como nos enseña Teresa del Niño Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María te manda decir, ten paciencia, que estoy yo aquí contigo, que soy tu madre. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.